Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y estamos acá, efectivamente, habíamos anunciado lo contrario, pero sorpresas te da la vida y la vida te da sorpresas y tenemos en vivo y en directo la presencia, un honor, la presencia de la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, tal cual como lo anuncia la presentación de Mapas para la vida, como todos los días martes, hoy un poquito más tarde, porque algunas cuestiones ajenas a su propia voluntad. Virginia, bienvenida. Buen día, Rosita, del otro lado del vidrio. Buen día, buen día. Vamos a aclarar que estamos cumpliendo con los protocolos pertinentes. Totalmente. Es más, jugamos a la pandemia. Les decimos que no y luego les decimos que sí, tapabocas, sí. No, tapabocas, no. Ivermectina, no. Ivermectina, sí, salvo a vida. A ver si se atiende al doctor Carballo, Estado. Bueno, eso. Aquí estamos. Que vamos y venimos, pero llegamos. La vida sí lo permitió. Es más, vamos a hacer una columna sin ninguna interrupción para los que nos escuchan en directo desde diferentes puntos del planeta, como siempre. Así que bienvenidos a todos ellos. Y hoy, atendiendo la inquietud de un hombre. Muy bien, muy bien los varones. Aguante los varones en la columna. Vamos todavía. Dice Felipe, desde Montreal, lo siguiente. Hola, Rosita. Soy, ha sido escucha del programa Mapas para la Vida y durante mis sesiones empezamos a, sesiones de terapia, empezamos a explorar el tema de los actos violentos como fenómenos compensatorios de la psique. Me parece un tema súper interesante y complejo. Mi pregunta es, si los actos violentos pueden ser explicados como actos compensatorios, ¿cómo puedo entender mejor esa violencia interna para que se vuelva un elemento más balanceado de mí y no salga explosivamente? Nos manda un gran abrazo. Buenísimo. Y después hace un agregado. Dice que en su terapia ha descubierto que desde la crianza se reprimió mucho la expresión de la fuerza y la asertividad por evitar a toda costa lastimar a otros. Y básicamente esta violencia, dicho entre comillas, balanceada de la que hemos hablado antes en el programa, se guardó en la sombra. Muy buena pregunta y le pedí a Rosita que aunque era extensa la manera de expresarse, no registré el nombre, perdón. Felipe de Montreal. Gracias Felipe por tu pregunta, está muy bien descripta y tiene elementos que a mí me van a dar pie para expresar distintas cosas. Tomaría lo del final. A ver, tomaría tres palabras, violencia, asertividad y fuerza, que es lo que está en la segunda parte de la pregunta. Y no está nada mal, porque en verdad podríamos poner estas tres palabras dentro de una cualidad humana, de una zona del cerebro y de una manera de expresarse esa zona, que es el enojo. Es decir, la violencia nunca sale bien. La violencia no necesariamente tiene enojo como condimento, como ingrediente principal, más que condimento. La violencia puede ser decir palabras, una violencia de guante blanco, decir palabras que golpeen y que a lo mejor ni siquiera el resto de la gente que está en esa sala de espera, por imaginarla, se da cuenta de que es violencia. Se está humillando al otro, se está rebajando al otro, se lo está lastimando. En la violencia hay deseo de lastimar. Por eso es tan importante, visión de la vida, trabajar para ser una persona no violenta. Invito a buscar en la Wikipedia la filosofía de la no violencia. La no violencia puede permitirnos ejercer un sano enojo, pero va a ser de un modo no violento. La violencia destruye. El enojo, bien empleado, permite poner límites, de manera tal que, si yo no me permito enojarme, no voy a poder poner límites y voy a ser avasallado por el otro, por las circunstancias, y voy a también lastimarme a mí misma. Es decir que el enojo no expresado, reprimido, como bien dice a veces a través de la crianza, y en las mujeres, ni te cuento Felipe, una mujer no se puede enojar, nos criaron para ser agradables a la mayoría de nosotras, y el enojo era absolutamente reprobado. Entonces, el enojo es una materia prima altamente apreciable, por lo menos como yo la entiendo y como entiendo que dicen los principales autores de la psicología transpersonal. Enojo no es violencia. Violencia es enojo mal administrado. El enojo no necesariamente va a querer destruir al otro. Por ejemplo, la indignación que lleva a que uno luche por los derechos de los oprimidos, o por los derechos propios, por ejemplo, porque nos están estafando, nos están haciendo perder tiempo, nos están humillando. Uno puede, con el enojo, tener tremenda dignidad y estar a la altura de esa dignidad, sin herir al otro, o si se quiere, sin insultarlo, sin rebajarlo, sino simplemente poniendo el límite justo. Si fuera Gandhi, y recomiendo la película de la historia de Gandhi, en donde Ben Kingsley hace, el joven Ben Kingsley en aquel entonces, hace un perfecto Gandhi en una película larga, pero la pueden ver como una serie en Netflix, porque es larga, pero se puede segmentar, y es una película exquisita. Es más, la voy a ver esta noche, ahora que lo pienso. Ahí vemos un hombrecito de talla pequeña, que baja de un tren. Viene de formarse como abogado en el Reino Unido, el que sería hoy, en Inglaterra. Baja del tren y ve la opresión de Inglaterra sobre su pueblo, cómo los empobrece, cómo los colonizó, cómo dijeron la India es nuestra, cómo se quedaron con recursos vitales, humanos y no humanos. Por ejemplo, la sal. Comercializaban la sal privando al pueblo indio de esa industria, digamos, de la comercialización de la sal, del recoger la sal. Y lo primero que hace Gandhi cuando baja del tren, ante un policía que le pide el pasaporte, o sea, tenía que tener un pase el indio para andar por la India, un pase otorgado por el Imperio Británico. Y Gandhi lo mira y dice no, y lo rompe en cuatro pedazos en frente de la policía. Y arma, quizás antes, como un fogoncito, un tanque con fuego, e invita a la gente que pasa a quemar el pase. Eso es un acto no violento. Eso es un acto inspirado en la dignidad, no en el odio. Es un acto inspirado en recuperaremos nuestros derechos. Y es históricamente invencible la marcha de Gandhi para recuperar la sal. A medida que iba marchando, se le unía a la gente. Y fue definitorio para conseguir la emancipación de Inglaterra. Entonces, vemos a Martin Luther King liderando a la población afroamericana que tenía prohibido en Estados Unidos cruzar un puente y llegar al otro barrio, donde los negros no tenían que estar, en palabras de allá, traducidas al español. Y él dice, cruzaremos, conquistar este puente. La película se llama Selma con Z. Magnífica película. Cruzaremos este puente. Y tienen que, y acá voy a la idea de fuerza, tienen que resistir a ser violentos. Tienen que saber que van a poder quizás apalear a vuestro esposo al lado de ustedes. Pero no deben responder con violencia, porque nuestra única posibilidad es no responder con violencia a la violencia. Y es una prueba de fuerza interior tan grande, tan grande, no responder con violencia a la violencia en nuestra vida, en estas historias, que hace falta una gran fuerza. En la simbología antigua hay una carta, yo el tarot no lo recomiendo como tirada, y ya sé que muchos me van a odiar, porque he ido a demasiadas tarotistas a que me confundieran, a que leyeran quizás mi deseo en vez de la realidad. Pero aprendí a tirar las cartas y lo quemé y no lo hago, por esa misma razón. Y me interesaron los aspectos simbólicos de las cartas. Y hay una carta del tarot que se llama La Fuerza. La Fuerza, siguiendo la pregunta de Felipe, Rosita, es la imagen de una doncella, de una mujer, doblegando la cabeza de un león. Uno ve que no hay ninguna tensión en esa mujer, y sin embargo está doblegando la fiereza del león. La Fuerza, ¿quién la tiene? El león, no, la doncella. O sea que la fuerza interior no es violenta. La verdadera fuerza no se expresa con violencia. Se expresa pudiendo domeñar, como decían los antiguos, dominar el león de adentro. El león no está afuera, primero. El primer león que hay que dominar no es, por ejemplo, los británicos, no es, por ejemplo, los que no dejaban, los racistas. La primera fuerza que los no violentos enseñan a dominar es la violencia interna. Y para eso hay que tener mucha fuerza interior. Y saber enojarse con el afuera, dominando ese enojo, administrando el enojo, para que no sea violencia. Entonces, a partir de eso, se conquistan derechos, se los recupera si nos lo han retirado. Y nos hacemos valer, defendiendo nuestra dignidad o aquella de quien no pueda defenderse. Rosita, me salió de un tiro, como si estuviera leyendo. Impresionante. Este tema me convoca. O sea, es que dos pensamientos se me vienen a la mente y es que, por un lado, la violencia genera violencia. Esto me pareció desde siempre. O sea, es un concepto que lo tengo internalizado desde muy pequeña. Y el segundo, la frase de Gandhi que dice que no hay camino para la paz, sino que la paz es el camino. Me parece que son dos conceptos que uno, al menos en mi entendimiento, debiera tomar. Pero, ¿qué pasa? Y esta es mi pregunta. Cuando uno siente tanto enojo frente a algo que seguramente alguna situación le parece injusta, ¿qué pasa cuando uno reacciona violentamente en un arrebato? ¿Qué es lo que ocurre, digamos, en ambas partes? ¿Se daña a uno mismo? ¿Daña al otro? ¿Cómo después se recupera, digamos, ese instante de reacción violenta frente a ambas personas al que se lo provoca o lo siente y al que lo recibe? Es muy importante esto, tal como lo mencionás. Y cuando decís qué pasa, la respuesta inicial que a mí me aclara, y cuando doy cursos sobre este tema, el tema del enojo es un tema muy demandado, digamos, me mandan un montón de preguntas los alumnos porque, sobre todo en estos tiempos de pandemia, para los del futuro les aviso que esto es mayo del 2021, imagínense lo que estamos viviendo y los del más futuro, googleen qué pasaba en estas fechas. Un aspecto que dispara nuestra violencia y nuestro enojo es la frustración. La frustración es querer algo y no poder obtenerlo. Que puede ser un helado o podría ser, quiero conservar mi trabajo y me despiden y no me indemnizan. Entonces hay una frustración brutal. Yo necesitaba hoy el cargador de mi computadora, pero no puedo cruzar a Buenos Aires y aquí no lo conseguía. Ahora me están solucionando el problema. Por eso pude venir y por eso no podía venir. Pero ayer la frustración que yo tenía y el enojo de que no funcionara la computadora, de que nadie me considere el cargador, de que el país esté como está y la situación externa esté como está, como se puede. Esa frustración, yo digo, bueno, respiro, es práctica, son prácticas, prácticas, prácticas. Hay prácticas para la no violencia. Pero somos humanitos y no siempre podemos con eso. De hecho, mi panza no pudo con eso. Se vio afectada y estoy tratando de resolver mi pobre cuerpo, mi hermano cuerpo, que recibió los embates de la frustración de ayer. Entonces, lo primero que se me ocurre en este contexto, con este marco, es qué dicen las neurociencias, qué pasa cuando uno se pone violento. Primero, yo necesito que todos se imaginen una montaña rusa muy pronunciada, esos juegos de los parques de diversiones, muy pronunciada. Y el carrito a donde uno se sube. El carrito a donde uno se sube es el enojo. El problema es que si el carrito al que uno se sube cobra velocidad para empezar a subir y no somos capaces, no tenemos prácticas, no sabemos cómo bajarnos del carrito en los albores del inicio. Si no nos bajamos, ni bien está por arrancar, después ya no podemos bajarnos. El carrito sube y lo que sucede en el cerebro es que se liberan sustancias, particularmente catecolaminas, que fíjate qué interesante, Felipe, las catecolaminas y todas las sustancias, las neurormonas del enojo, producen este fenómeno en la percepción de la realidad. Se ofusca, esto significa, se desdibuja la visión de lo que está pasando. Es decir que no mido las consecuencias de lo que yo voy a hacer. De manera tal que puede ser que yo, y yo, yo, Virginia Gawel, yo también, gracias al cielo y a mi trabajo sobre mí, a mi terapeuta, recuperé la capacidad de enojarme. Porque amortiguarla al punto de que no exista es muy insalubre. Es dañino. Es dañino. Es dañino. Entonces, lo que hay que hacer es tener la capacidad y administrarla, lo cual no es fácil y es práctica, 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 terapia, meditación, etcétera. Pero volvamos al carrito que ha subido. Se desdibuja mi percepción de la realidad. No estoy mirando lo que pasa. Entonces, por ejemplo, supongamos un hijo que se enoja por algo que ha hecho su padre ya muy mayor. Lo querría matar y uno puede tener el deseo de matar, de pegar, de insultar. Lo que hace falta es que uno no se suba al carrito. Porque cuando uno se sube al carrito pierde la noción, por ejemplo, de que el otro no es un oponente igual a mí. Es un anciano, por ejemplo. Que el otro, por ejemplo, no está bien mentalmente. Que en una situación, algo muy común, la violencia en el tránsito. No puedo advertir que todos estamos re locos. Que el otro puede tener un arma. Que yo me bajo pegando un portazo y creo que lo voy a demoler porque sé karate, taekwondo y un montón de cosas peligrosas más. Pero el otro tiene un arma y mi taekwondo y mi qué sé yo me bajó. Como ha sucedido tantas veces y cada tanto en las noticias. Entonces, eso también ofusca, oscurece las consecuencias de mis actos. O sea, que no me doy cuenta y esto es la violencia de género, por ejemplo. Cuando el otro se pone violento, decía una mujer que conocí y cada tanto me viene esto, ya lo he compartido en otra columna, pero viene a cuento. Ella decía, carterita y a la calle. O sea, el pequeño bolsito de uno y salir porque el otro no va a poder parar. Porque el otro me puede matar. Porque el otro no va a medir las consecuencias y en el enojo me va a disparar, me va a ahorcar, me va a tirar por el balcón. Así que, carterita y a la calle, huí de la persona enojada porque no entiende razones. No se debe querer hacer razonar a alguien que está violento. Salvo que esté agorcando a alguien y ahí hay que llamar a la policía y ver qué se hace. O pegándole a una criatura o lo que fuere. Pero querer hacer razonar a un violento es imposible porque no puede pensar su cerebro ha sido secuestrado. Ha sido secuestrado por estas sustancias que tienen la última condición que querría mencionar. Tienen la singularidad de que al estar el cerebro totalmente inundado no poder yo ver las consecuencias de mis actos si me pasa a mí por ejemplo yo puedo hacerme una ilusión de que yo puedo lo que no puedo. y lo cierto es que si en estado de emoción violenta alguien puede una madre puede levantar un automóvil para sacar a su hijo debajo de las ruedas o sea que si aparece una fuerza descomunal pero a eso descomunal se suma creer que yo puedo lo que no podría hay una mala autopercepción la resultante de todo esto es fatal y estamos autointoxicados estamos drogados realmente como si hubiéramos consumido cocaína por ejemplo estamos exaltados se parecería a la cocaína en el sentido de que no es que nos volvemos gaseosos como con la marihuana y volados sino que hay una violencia altamente peligrosa para uno mismo y para el otro quien está siendo sujeto de esa violencia huir desaparecer pedir ayuda y quien está ejerciendo la violencia se tiene que entrenar para dos cosas toma un sorbito de agua demasiada pasión mucha mucha pasión la primer cosa es aprender a bajarse del carrito ni bien percibe el enojo se percibe en el cuerpo tiene uno que entrenarse por ejemplo los epilépticos Rosita necesitan entrenarse para darse cuenta de que está viniendo un ataque se le llama pródromo a eso de hecho hay perros de compañía entrenados en oler que está viniendo un ataque entonces lo que hacen es alcanzarle la medicación a su humano es impresionante pero si hay perros que se ocupan de esto pero uno tiene que darse cuenta de que estoy empezando a entrar en un camino sin retorno entonces me entreno para autopercibirme y bajarme del carrito lo antes posible es decir darme cuenta del enojo hay técnicas de respiración hay prácticas de autoobservación y hay un aferramiento saludable a una decisión de vida yo no admito en mi vida la violencia en ninguna de sus expresiones si uno ha tomado ese voto es como el voto de un monje no quiero la violencia en mi vida bajo ninguna de sus expresiones si uno pudo echar raíces en ese voto porque es un voto para consigo mismo eso oficia y nos hace oficia de algo poderoso que nos hace bajar del carrito y modula modera administra el enojo para si lo que tengo que hacer es quejarme defenderme no estrangular al cajero del banco que se yo no dañar no dañar es el principio espiritual que rige todas las tradiciones de sabiduría todas coinciden en ciertos puntos pero el primero es no dañar si el otro queda dañado porque yo le digo ustedes son unos ineptos y me están cobrando de más me están estafando si queda dañado el otro y llora no es mi problema estoy declarando una verdad es difícil la pregunta podría ser Felipe es difícil es fácil esto es difícil pero el querido Gandhi si me permite el amable señor decía algo que leí hace poquito y que lo más probable es que lo diga medio enrevesado pero lo pueden buscar el concepto es si yo un hombre pobre con un taparrabos es mirriado viejo pude hacer lo que hice es decir movilizar toda esa gente etcétera incluyendo eso inspirar a otros cuánto más pueden hacer ustedes y yo agregaría a ustedes los jóvenes ustedes los que tengan recursos para trabajar sobre sí ustedes los que tengan el ánimo de no ser violentos y hayan aprendido esto porque bueno hoy en día tenemos ventajas que Gandhi no tuvo entonces hace falta reeducar las emociones porque si no somos capaces de producir mucha violencia querría agregar Rosita que a mí me pasa cuando me enojo ahora que he recuperado hace no muchos años mi capacidad de enojarme porque no tenerla me ha traído muchos más problemas que tenerla administrar el enojo por supuesto que es angustiante porque uno lastima uno puede pedir disculpas porque es difícil porque somos humanitos y estamos bajo un nivel de presión tremenda hoy hoy más que nunca corremos el riesgo de ser muy violentos con los otros y con nosotros mismos contra nosotros mismos necesitamos entonces saber que enojarse es normal y humano tener fantasías desde ese enojo tremendas yo por ejemplo tengo la fantasía de ser Rambo cuando vengo muy enojada por la ineptitud sobre todo la ineptitud y la mala voluntad a mí me saca eso como a cualquiera entonces cuando alguien tiene pereza en cumplir su servicio yo me imagino teniendo un ametrallador y volteando a todos honestamente eso es lo que me imagino y aprendí a que no soy responsable de esa imaginación los que enseñan sobre educación emocional y bueno yo procuro también hacer eso lo que dicen es que uno no es responsable de sus pensamientos ni siquiera de sus emociones es responsable de sus acciones lo que yo imagino lo que yo siento es equivalente a que me hicieran responsable ilegalmente por una pesadilla en una pesadilla yo agarraba un atentrallador y volaba a todos ¿soy responsable de mi pesadilla? no al igual como uno no es responsable dicen esta metáfora disculpen de tener eructos o de tener gases lo que uno puede hacer es apartarse de la mesa por decoro para no molestar a los demás o sea el organismo produce ese enojo lo que yo puedo hacer es apartarme para ver cómo administro eso y lo que puedo decir que así como Gandhi administrando su enojo pudo hacer lo que hizo y Martin Luther King y todos los demás que nos inspiran nosotros cuando vamos administrando nuestro enojo con las prácticas apropiadas vamos transformando nuestra vida nuestra vida cambia el casting cambia el elenco mejor dicho cuando no tenemos capacidad de poner límites o sea de enojarnos funcionalmente eso sería el enojo funcional tenemos un montón de parásitos a los que servimos tenemos un montón de gente que se aprovecha de que decimos que dicen ya que estás Rosita podrías no sé qué y decís que sí y cuando llegaste a la puerta los ya que estás son 15 cosas que tenés que hacer para un montón de cómodos que están con el control remoto mirando la tele entonces uno genera abusadores genera usadores seriales y el elenco de nuestra vida está lleno de perezosos de gente que es violento con nosotros violenta con nosotros porque no nos defendemos porque no ponemos límite entonces puede ser con los hijos malcriados con la pareja equivocada con un vecino abusador con me prestás me prestás me prestás sin límite sin que haya un ahora me tenés que devolver y el enojo puede ser así como lo acabo de decir lo he hecho muchas veces en nuestra en nuestra columna ahora necesito que me devuelvas lo que te presté y si no me das el dinero por lo menos dame una explicación dice una amiga muy querida si no me devolvés el dinero por lo menos dame una explicación es lo mínimo que merezco pero ahora lo que yo necesito es el dinero porque tengo menos trabajo esto que está saliendo ahora podría ser indignación y enojo cuando una persona recupere el enojo funcional es muy interesante como al cabo de un año esto yo lo he hecho con pacientes ya no hago más práctica clínica siempre aviso para que no me llamen pidiendo terapia si puedo ser vuestra docente en cualquier lugar del mundo que esté online pero bueno eso es lo que puedo brindar y esto que damos y el libro el fin del auto odio que tiene este tema en varios de los capítulos lo que uno puede hacer entonces es a lo largo de trabajar en un año por decir un plazo con nuestro enojo es mirar como cambió el el elenco de nuestra vida quienes son nuestros amigos donde quedaron los amigos abusadores cambiaron los que me usaban habitualmente si yo cambio había hace mil años un eslogan del partido humanista creo que el año 84 todo cambia si usted cambia decía era demasiado sutil el eslogan pero es así todo cambia si yo cambio si yo cambio pero yo quiero que cambie el otro rosita no virginia el otro no va a cambiar primero porque no tiene ganas y ya teniendo ganas es difícil entonces la mala noticia es que vas a tener que trabajar vos con tu enojo la buena noticia es que vas a tener que trabajar vos con tu enojo la misma noticia es mala porque yo me tengo que cambiar a mi y es buena porque depende de mi si depende del otro estoy en el horno de manera que si depende de mi al cabo de un año por decir un plazo voy viendo que cambio quienes me rodean cuánto tiempo le destino a cada vínculo y de que manera me posiciono yo en defenderme a mi como defendería cualquier ser querido porque yo me habré convertido en un ser querido para mi ese es el fin del auto odio Rosita ay voy a tomar agua que cosa bueno esto me hace pensar que cuando uno se encuentra frente a una situación que le provoca mucho enojo el límite digamos entre mi enojo y sus consecuencias lo tengo que marcar yo mismo si o yo misma porque no se sabe si la consecuencia va a ser nefasta para otros o lo va a ser para mi si totalmente porque está ofuscado obnubilado es una palabra más nuestra pero en neurociencia se habla de ofuscado el ofuscamiento de la cognición está obnubilada la capacidad de pensar cero no llega el agua al tanque la parte de pensar del cerebro está inundada como si como en un tsunami de sustancia tal cual no se puede pensar por eso hay que practicar tanto para darse cuenta cuando está viniendo es como el surfista que aprende a ver cuál es la buena ola que es la más poderosa la más peligrosa y esa es su bola pero si no practico antes se va a ahogar entonces práctica práctica terapia terapia en toda persona que tenga un temperamento irritable una situación personal que lo está volviendo irritable ahora o un temperamento donde el enojo no tiene lugar porque Felipe usó dos palabras con las que querría redondear Rosita usó la palabra explosión cuando el enojo no tiene su lugar funcional explota y explota puede ser enojarse Aristóteles decía que había que enojarse en la medida correcta en el momento correcto con la persona correcta en la medida correcta en el momento correcto con la persona correcta pero vos sos Aristóteles yo soy nada más que Virginia pero bueno te imaginas la cantidad de veces que se habrá enojado mal Aristóteles entonces necesitamos saber que es duro de domeñar como la carta de la fuerza sin embargo que es posible que se nos va a escapar en algún momento y vamos a tener que pedir disculpas y pedir disculpas es altamente educativo para nosotros porque nos vuelve a la modestia entonces alguna vez no vamos a poder y bueno tendremos que pedir disculpas al ego no le gusta pedir disculpas entonces la palabra explotar explotar puede ser que estallo con el otro que el otro puede ser recuerdo un vecino que tenía en la planta baja cuando vivía en Buenos Aires con su niño de 3 años le gritaba de una manera tremenda entonces explotar puede ser un infarto una CV una úlcera explotar puede ser que mi sistema inmunológico quede fuera de combate y me contagie el coronavirus el refirio y el sarampión o sea que enojarse mal tiene un costo muy alto la otra palabra que usó y no querría desperdiciarla Felipe es asertividad asertividad es ir hay un eslogan que nosotros tenemos en el centro es un eslogan es un eslogan un proverbio sufi que podría ser un eslogan de vida para los que nos escuchan luego en diferido pueden anotarlo lo voy a decir solo una vez el trabajo inteligente decían ellos que podríamos definir la asertividad así es lograr el objetivo más deseable en el menor tiempo posible con el mínimo de esfuerzo aprovechando al máximo los recursos disponibles es decir que la asertividad es eso lograr el objetivo más deseable en el menor tiempo posible con el mínimo de esfuerzo esfuerzo de más para qué y aprovechando al máximo los recursos disponibles es decir hay claridad de visión de manera tal que la asertividad es cuando hay una situación de enojo cómo resuelvo esto y el enojo puede volvernos altamente asertivos la frustración me lleva a encontrar un recurso los argentinos son bastante conocidos por lo atamos con alambre además es sin la S lo atamos con alambre lo atamos con alambre valdría para otras nacionalidades es a ver no se consigue el cargador de la computadora a ver el señor gracias señor de 25 de mayo al 600 encontró un pin de carga viejo me dice mira yo corto el cargador nuevo le pongo el pin lo sueldo y tenemos un cargador perfecto con un costo mínimo entonces wow cómo si el cargador nuevo me salía 10 mil pesos que les cuento para los de exterior es un montón de dinero este hombre tuvo una solución que yo no hubiera tenido vio la situación y se quedó pensando y lo soluciona entonces el enojo y la frustración de algo que se rompe puede despertar el ingenio de un trámite que no sale o sea ir por otra vía y resolver pero esto solo es posible si no se ofuscó mi cognición si no me obnubilé así que mantener la calma calma práctica 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 en otras columnas van a encontrar muchas prácticas y ponen mi nombre y la palabra enojo van a encontrar escritos van a encontrar de todo y los que quieran siempre son bienvenidos los cursos a mano siempre son bienvenidos no hace falta que sean psicólogos así que recién estamos empezando el ciclo lectivo parece increíble que nuestro mejor dicho el tema abordado de hoy fue cómo cómo digamos evitar la violencia o cómo sacarla pero de una manera inteligente inteligente exactamente es inteligencia emocional y a mí me gusta mucho esta división enojo funcional enojo disfuncional y la no violencia hay otra película muy linda ahora que son tiempos de poder aprovechar siete años en el tíbet con Brad Pitt es una película muy vieja que describe al Dalai Lama su santidad al Dalai Lama niño cuando asume y cómo China invade Tíbet mataron más de un millón de tibetanos quemaron no sé si seiscientos o seis mil templos da igual y su santidad y muchos monjes se salvaron porque cruzaron la montaña y fueron acogidos en India en Nepal muchos se congelaron pies brazos pero llegaron pero no admitían ejercer violencia amén que era absurdo porque no tenían armas tenían armas de acá decimos el tiempo de ñaupa viejas entonces la postura del Dalai Lama sigue siendo desde el año cincuenta y ocho hasta acá reclamar a China tener independencia cultural aunque sea de China a Tíbet no le importa eso y eso es una inspiración porque es esa demanda constante que va a ser guerra contra China no entonces esto es un gran modelo y por algo es premio Nobel de la paz Rosita redondeame vos por favor nos quedamos acá en calma después de este momento de exacerbación diría yo un poco emocional porque hablar de estos temas realmente te da pasión y si y la pasión a que te lleva a una adrenalina exacerbada si en este caso me vino re bien porque la verdad es que necesitaba esto nuestra columna me hace bien a mí a mí también me hace bien porque estar con vos me hace bien y con nuestros escuchantes que mandan estas preguntas o que mandan lo que mandan que debajo de YouTube que están todas las demás columnas ponen comentarios tan tan lindos así que gracias Rosita gracias Felipe hemos descubierto que el ingenio juega un papel fundamental cuando hay enojos totalmente es así es así lo hemos comprobado Virginia muchísimas gracias muchas gracias Rosita muchas gracias Felipe gracias a todos date cuenta de una cosa que toda esta toda esta situación que hoy se provocó ajena a tu voluntad hizo que estuvieras presente aquí en el estudio así juegan la vida sus cartas gracias Jessy que hace todo en la asistencia de la radio y al amado Mario Luigau el mi hermanito que hace la edición de sonido nos vemos hasta la próxima gente chao Rosita gracias Virginia gracias para los oyentes de la columna podrán comunicarse perdón al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 esto ha sido hoy mapas para la vida con la presencia en directo en vivo y en directo desde estudio de la licenciada en psicología Virginia Gawel